Saludos hermanos, estoy aquí para invitarte a un retiro muy especial, matrimonios bendecidos por Dios, que impartiré junto a mi esposa Mirna. En este retiro te daremos las herramientas que salvaron nuestro matrimonio y que también puedes salvar el tuyo. Sábado 15 y domingo 16 en la Casa de la Anunciación. Puedes comunicarte al teléfono 809-544-1623 para más información. Inscríbete ahora porque el cupo es limitado. Te esperamos.